muy versos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo a un excelente aporte informático un excelente programa que les traigo el día de hoy como siempre ya lo sabe los enlaces de los programas los encuentras ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado en esta ocasión se centra el tutorial a cómo poder recuperar de una manera masiva de una manera fácil y sencilla todos los archivos extraviados totalmente eliminados de cualquier situación ahí en tu windows 11 funcional en windows 10 también directamente en windows 7 así es que es totalmente funcional hay que destacar que este programa es totalmente pionero totalmente magnífico última versión de wonders at recovery de enlaces van a estar abajo ahí en la descripción vamos a ir directamente ya de grano para que observes que por ejemplo yo tengo acá una memoria usb conectada prácticamente está totalmente borrada no hay absolutamente nada acá tengo lo que es el programa wonder sea recovery como dicho enlaces van a estar abajo ahí en la descripción los apartados directamente discos y ubicaciones acá por ejemplo que tengas este escenario donde la computadora presenta fallas en el sistema bueno también te permite la recuperación a partir de la creación por ejemplo ahí crear una usb de arranque pantalla azul de la muerte acá pantalla negra también por ejemplo puede recuperar fallos ahí directamente también la recuperación de vida profesional y recuperación de un vídeo corrupto vamos a centrarnos en la recuperación de archivos diversos escenarios aquí podemos llevar a cabo el escaneo en el disco local se hay varias particiones acá por ejemplo voy a darle clic a escanear acá en la memoria usb obviamente va a depender de cuántos archivos hayas eliminado directamente desde la raíz de la propia memoria y obviamente la capacidad que tengas en el dispositivo de almacenamiento hay que destacar que esto es funcional también para discos duros externos obviamente también ahí y cualquier unidad de medio que almacene archivos así es que vamos a esperar a que finalice este proceso voy a estar acelerando un poco para que directamente veamos que nos puede rescatar así es que vamos allá y finalmente ya ha terminado lo que es el escaneo escaneo completo se ha encontrado alrededor de 12 mil 412 archivos así es que le podemos dar aquí y vamos a ver qué es lo que nos ha encontrado prácticamente podemos darle un despliegue aquí podemos observar archivos en cuanto a pues diversos tipos de archivos encontrados podemos observar que hay varios tipos de archivos en imágenes pero para mi gusto podemos darle aquí en tipos de archivos podemos observar en gráficos que nos despliega aquí en formato png jpg aquí por ejemplo gif le puedo dar aquí en png puedo observar que puedo previsualizar cada uno de los archivos que tengo ahí por ejemplo hay prácticamente estaría algunos obviamente observándose por ejemplo los jpg estaríamos observando que en efecto hay varias imágenes que podría rescatar yo le puedo dar aquí por ejemplo jpg png que me lo rescate vamos a observar aquí hay algunos formatos de archivos de vídeo que de igual manera también se pueden rescatar prácticamente algunas de las previsualizaciones aquí las podríamos observar y bueno prácticamente aquí las tendríamos así es que podemos rescatar inclusive algunos archivos de vídeo hay archivos de audio documentos en formato de diversos formatos obviamente pdf por ejemplo podemos observar cualquiera de los archivos para que de esta manera pues ahí por ejemplo estará censurada esta parte pero puede rescatar cualquiera de ellos archivos de documentos base de datos archivos otros tipos y variados así es que qué es lo que vamos a estar realizando de esta manera rápida y sencilla simple y sencillo vamos a estar seleccionando le podemos dar aquí en recuperar nos dice dónde dónde vamos a estar recuperando todo esto vamos a darle aquí en el disco local y vamos a darle ahí en recuperar de esta manera comienza la recuperación de archivos proceso que puede hacer un poco tardado dependerá de cada cuánto pues estarás recuperando este proceso puede ser un poco tardado va a depender de cuántos archivos estés recuperando también te saca aquí por ejemplo respaldar tus valiosos datos y recuerdos nunca más los vuelvas a perder simple de una manera fácil y sencilla acá por ejemplo te lo destaca y bueno hay que esperar a que finalice lo que es este proceso recuerda que wonder sea recovery en los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción magnífico programa que te ayuda a ir a poder rescatar a poder saber guardar tus archivos de una manera totalmente eficiente totalmente muy rápida y sencilla sin ninguna clase de complejidad funcional como dicho desde 27 hasta windows 11 así es que vamos a estar esperando a que finalice este proceso ya me lo que es la carpeta puedo observar ahí directamente lo que son ciertos gráficos ahí estaréis viendo obviamente las imágenes que me ha recuperado imágenes totalmente muy pero muy antañas y bueno obviamente estarán censuradas y si están censuradas ya lo vi así es que también archivos en formato png hay varias imágenes y directamente también los documentos y también ahí por ejemplo el vídeo así es que ahí estaríamos observando que todo está completamente funcional así es que son completamente vídeos súper súper antaños y ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal vale muchísimo la pena que pruebes este programa de diversos escenarios puedes rescatar cualquiera de diversos archivos en diversos formatos así es que ya lo sabes nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo master dutos fuera pisa chau